Yo un día me enamoré de tus lágrimas de agua Mar de tus olas, viento que acaricia la mañana Pero a ti no puedo amarte en la penumbra de mi alma Pero a ti no puedo amarte en la penumbra de mi alma Noche me enamoré de tu osa iluminada Sombra de tu misterio, luna de tu claridad Pero a ti no puedo amarte si no hay luz en tu mirada Pero a ti no puedo amarte si no hay luz en tu mirada Ay, 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 tu corazón te delata Fuiste una paloma ingrata Ay, 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 que casi de amor me mata Se vino la segunda Tierra me enamoré de tus surcos tan fecundos Árbol de tus naranjas, primavera de tus dañas Pero a ti no puedo amarte a pesar de mi nostalgia Pero a ti no puedo amarte a pesar de mi nostalgia Tú fuiste el dulce amor que hechizó mis sentimientos Como una hoja seca al viento se ha perdido mi ilusión Por eso no puedo amarte en la penumbra de mi alma Por eso no puedo amarte en la penumbra de mi alma Ay, 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 tu corazón te delata Fuiste una paloma ingrata Ay, 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 tu corazón te delata Fuiste una paloma ingrata Ya, ya, ya